Como una promesa Como una mañana Como una sonrisa Eres tú, eres tú Así, así, eres tú Toda mi esperanza eres tú Eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como una promesa Eres tú Eres tú Así, así, eres tú Eres tú Como el agua de mi frente Eres tú El agua de mi frente Eres tú Eres tú Como el fuego Como el fuego de mi frente Eres tú Eres tú Eres tú Como mi poema Eres tú Eres tú Como una guitarra En la noche Todo mi horizonte Eres tú Eres tú Eres tú Así, así, así Eres tú Como el fuego de mi frente Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Como el fuego de mi frente Eres tú Eres tú Eres tú ¡Mi Padre! ¡Feliz 2023! ¡Feliz año! ¡Gracias! ¡Feliz año! ¡Muchas gracias! ¡Bravo!